Uy, perrito. Allá viene como era pedido de osito. Lleva los frijoles, frijoles. Lleva los frijolitos en la montaña. Frijolitos quietos. Lleva el sol y vuelva a caer al frijol. Lleva el frijol. 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 Esto sí, puesta a ganarse los billetes aquí en la ciudad Ay, Diosito San ¡Hijo en la madre! ¡No, hombre! ¡Qué calor, hombre! ¡Qué calor! ¡Ay, Diosito San! ¡Aquí está la niña, Miguel! ¿Qué pedo? ¿De vos quedan casados? ¿Le ayudo? ¿Suscriste? ¿De dónde te jodidos pareciste, hombre? ¿Qué Dios me dice? Pues mirá, mirá, yo como que te conozco a vos, güey Yo te conozco No, no, me está confundiendo No, yo te conozco a vos, se me parece como conocido No, 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 me está confundiendo No, 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 mirame, quedame bien No, en serio, le voy a ayudar, jefe Y ahí, mire, que lo veo quedado así, todo entumido Vos sos madre del queso la vez pasada, güey Por la mente te conozco, vos Jefe, le voy a decir la verdad, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasó? Es que me he secuestrado a uno marciano, jefe ¿Cómo es? ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué te comes? Esto es como el Crater 13, guise y ahí Se llevaron el queso, pero yo me lo logré capaz, güey No, vos me estás mintiendo En serio, jefe, se lo digo, mire No, yo, me estás mintiendo En serio, jefe, le voy a ayudar, hombre Una oportunidad, pues, para que me dé confianza, pues Miren, ayúdame, porque la verdad es que vengo entumido, no Dios mío, ve, pero lo voy a ayudar Eh, mire, que vengo cansado, pipito Dios mío, miren, este, aquí, ahí viene usted, miren ¡Uh! Miren, miren, miren ¿Quién? No, me hagas capricho, Dios Dios mío, te voy a dar un círculo, le hago capricho, Dios Es tu huevo No, 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 no Esto, huevo Vete, chaval malo jodido te cansamos malo jodido, te estoy recogiendo billetitos para traerme al apariño al apariño yo no se este jodido mechudo no me este mechudo jodido no fregué muchachas, muchachas mira no viste como a un mechudo asi como asi del pelo de la paso no lo viste no me digas que no se que se a este mechudo jodido me voy a pegar me voy a tomar señor señor yo te no miro asi un hombre asi un hombre asi un hombre para allá hoy si unos minutos mas tarde que no llego esto lo quiero a tres por veinte si mon deme uno o dos pues a la real mon no espera, adelante de aqui ya vi lo que necesita el panito ah bien suave no 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 tranquilo que pobre que no quiso hacer que no quiso hacer mas perrito sabe otro mas que cayo en la lista perro sin